C. Tangana tiene una relación con la fotógrafa Rocío Aguirre desde antes del confinamiento, pero durante los inicios de su carrera mantuvo, como todos sabemos, una relación con Rosalía. Durante la entrevista con Jordi Évole, C. Tangana abordó la posibilidad de una futura colaboración con Rosalía. La declaración surgió cuando Évole preguntó al cantante sobre la pareja de niños que aparecen en su videoclip Tú me dejaste de querer, sentados en un banco. Ante la sugerencia de Évole de que la chica en el videoclip podría ser Rosalía, C. Tangana respondió enigmáticamente. Nunca he estado con Rosalía sentada en un parque de Madrid compartiendo música en el móvil. Su relación con Rosalía ya por 2018 es un tema que siempre ha dado de qué hablar. La conversación evolucionó hacia el tema de posibles colaboraciones musicales entre ellos. Y Évole preguntó al artista cuánto dinero podría poner encima de la mesa una compañía discográfica para una nueva colaboración. La respuesta de C. Tangana fue intrigante. El otro día me lo dijo un productor, hace nada, en unos estudios de Madrid. Ante la pregunta directa de Évole sobre si dicha colaboración podría ocurrir de verdad, el cantante concluyó misteriosamente. Todo puede pasar en esta vida, dejando abierta una posible futura colaboración de C. Tangana y Rosalía. La relación entre ambos, según diferentes medios, fue vasque tormentosa. No solo por el álbum de El Malquerer, donde hay varios mensajes implícitos sobre una relación tóxica, sino que C. Tangana no dudó en hablar de ella al poco tiempo de poner punto y final a su relación. La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta entre la salsa rosa, la presencia que tiene y el impacto que ella ha tenido, que citarla como referente es aburridísimo. Es como decir, me gusta la Coca-Cola. Pues muy bien. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie, comentó el artista. Dime en comentarios qué piensas de esta posible nueva colaboración entre C. Tangana y Rosalía. Y suscríbete si no lo estás para más noticias.